Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último del stage del Barça en Alemania, de una emotiva noticia sobre Leo Messi de la suspensión del Barça City que había programado para este mes de agosto, de lo último sobre el João Gamper y del futuro de Miralem Pjanic. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia! Y vamos a ver cómo van las cosas en Alemania en el stage de pretemporada. La plantilla del Barça debe dar el 100% en su pretemporada para arrancar la liga con garantías de ofrecer su máximo rendimiento y por eso mismo Ronald Koeman orquestó una sesión de lo más intensa en su primer día en Alemania. Hubo cardio, físico, carreras de carritos de golf y dos horas sin parar, de ahí que los futbolistas lo pasaran muy bien y muy mal. En los momentos más entretenidos, Piqué, Serginho, Desto, Griezmann hicieron de líderes de una competición de karting de la que el propio club se hizo eco en sus redes sociales. En los minutos más duros, la plantilla corrió ya sin vehículo hasta el agotamiento y lo dio todo en distintos ejercicios de abdominales, flexiones y demás. El técnico neerlandés optó por una versión más ligera por la tarde para que los suyos no estuvieran demasiado exhaustos de cara a la vuelta al trabajo al día siguiente. Uno de los grandes atractivos de la gira alemana del Barcelona es Memphis Depay. El atacante fue de los más activos de la escuadra y atrajo las miradas de los aficionados que se congregaron. También triunfó en las redes sociales donde, como con la carrera de carritos de golf, los culés presumieron de jugador. Y es que aquí podéis ver cómo el Barcelona se ha hecho eco en su Twitter del stage de pretemporada. Aquí podéis ver a Memphis Depay, aquí en esta instantánea, cómo hacen ejercicios los jugadores del Barça y aquí cómo se divierten con los cochecitos. Vamos a hablar ahora también de Leo Messi que también se lo está pasando en grande con sus hijos en vacaciones. Leo Messi, campeón de la Copa América, aún tiene pendiente la firma de su nuevo contrato con el Barcelona, pero no está preocupado. Totalmente centrado en sus vacaciones para desligarse un poco de la presión de estar siempre en el centro de las miradas del planeta fútbol. Se relajó con un rondo junto a sus hijos. El argentino compartió este momento en sus redes sociales, como ya hizo anteriormente en otras ocasiones. De hecho, varios aficionados están advirtiendo de que la pulga está algo más desinhibida en internet, lo que está causando gran alegría entre sus seguidores, porque de esta manera pueden ver en primera línea lo bien que se lo pasa. En el último de sus vídeos en Instagram se mostró jugando con sus hijos Tiago, Mateo y Siro en el jardín de una de sus casas o bien de un alojamiento vacacional en Ibiza, cerca del agua donde reposaba una pequeña embarcación y con uno de sus familiares muy atento desde una tumbona, el 10 se lo pasó en grande con sus pequeños. Los chicos además suelen causar furor en las redes sociales, sobre todo Mateo, cuyas travesuras han adquirido mucha notoriedad en los últimos años. En todo caso, la anécdota ayudó a Messi a estar más cerca de sus fieles, que llenaron la caja de comentarios con mensajes de cariño hacia él y su familia. Y es que aquí podéis ver el rondito de la familia Messi relajados de vacaciones. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a hablar ahora chicos del trofeo Joan Gamper y es que finalmente tendrá público. Este pasado miércoles se informó que este trofeo no tendría finalmente público por decisión de la Generalitat de Cataluña, que vio oportuno dar luz verde con la ola de casos de coronavirus que hay en territorio catalán. El Departamento de Salud pareció dar marcha atrás a pesar de haber accedido a ello hace unas semanas, por lo que parecía que el Camp Nou iba a seguir vacío y los aficionados no podrían ver el torneo en el estadio. Por suerte, este jueves el Barça ha conseguido que 3.000 seguidores barcelonistas puedan disfrutar del Gamper en vivo y en directo. Según se ha confirmado, al final el trofeo se disputará en el estadio Johan Cruyff en lugar de en el Camp Nou. El gobierno catalán ha decidido prohibir los eventos deportivos de más de 3.000 asistentes, por lo que se limitará el aforo a esa cantidad. El club laurana, por lo tanto, ha decidido pasar el partido al estadio donde juega el filial. Cabe decir que el club ya había vendido prácticamente la totalidad de las entradas para el partido de este próximo 8 de agosto. Tan solo quedaban asientos disponibles en el lateral de la tercera grada y en los corners de la tercera grada. Por lo tanto, el conjunto culé, en principio, deberá devolver buena parte del dinero recaudado por las entradas, que ascendía a un millón y medio de euros. Antes de todo este lío, la Generalitat dio luz verde a que se ocupara el 20% de todo el Camp Nou. Esto ya generó cierto malestar en el Barça, ya que esperaban que pudiese haber un aforo mayor. Con el campo lleno, los ingresos por el GAMPER suelen estar en torno a los 6 millones de euros, mucho más del millón y medio que se recaudó ahora. Al final, ni siquiera eso podrá embolsarse la entidad, ya que, con esta limitación, pasará de los casi 20.000 asistentes que hubiesen entrado en el Estadio Culé a los 3.000 que entrarán en el del B. Hay que recordar que el GAMPER de esta temporada se juega contra la Juventus de Turín, un rival de altura para un Barça que acabará su pretemporada en este encuentro frente a los bianconeros. Antes, los culés deben jugar ante el Stuttgart en Alemania y contra el Red Bull Salzburgo en Salzburgo. Después de estos choques y del duelo ante los italianos, el Barça recibirá a la Real Sociedad en su estreno en la Liga, por tanto, nuevo varapalo, en este caso económico, para el Barcelona. Vamos ahora a hablar del partido que se ha suspendido entre el Barcelona y el Manchester City. Llevaban tiempo trabajando el Barça y Juan Carlos Unzué en el amistoso ante el Manchester City. Este encuentro sería en el Camp Nou y todo lo recaudado iría destinado a la lucha contra la ELA. Sin embargo, la situación de la pandemia ha fastidiado los planes. El ex portero que padece esta enfermedad y que apadrinó el encuentro explicó que la imposibilidad de llenar el estadio les ha obligado a suspender el choque. Dijo lo siguiente, Esta decisión es muy difícil para mí y muy a mi pesar he decidido que vamos a posponer el partido. El único objetivo de este partido es recaudar los máximos fondos y hacer la máxima recaudación para llevar a la investigación de la ELA. Entonces creo que es la mejor decisión porque entendemos que es un evento único que no vamos a poder repetir. Y en definitiva, esperaremos que nos reporte una cantidad importante. Dijo en TV3, Unzué quiso agradecer la predisposición de todas las partes, tanto a la hora de jugarlo como de aplazarlo. Y agregó lo siguiente, He sentido de nuevo un compromiso y una sensación de confianza que me ha transmitido el Barça por mediación de Rafa Yuste y el Manchester City por parte de Guardiola y Chiqui Beguiristain. Por tanto chicos, suspendido este partidazo entre los dos equipos. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Miralem Pjanic. Y es que ha llegado un momento en el que el futbolista se ha hartado ya de no jugar y la próxima campaña quiere hacerlo. Algo que no pasará si se queda en el Camp Nou, por lo que también está por la labor de salir. Sin embargo, el Barça todavía tiene que amortizar unos 45 millones de euros de su fichaje, por lo que no puede venderlo por menos de esa cantidad para no computar pérdidas. Teniendo en cuenta que su valor de mercado actual es de 20 millones y que jugó poco el curso pasado, es imposible que algún equipo quiera pagar tal cantidad de dinero por su traspaso. Venderle, por lo tanto, no es algo viable en estos momentos y la idea es cederle uno o dos años. Además, cabe decir que el de Tuzla solo está dispuesto a ir a un destino, que no es otro que la Juventus de Turín, algo que complica más las cosas. El balcánico quiere regresar a la que fue su casa, donde fue muy feliz y donde sabe que podría volver a jugar regularmente y a disfrutar del fútbol. Por ello está insistiendo en esta opción y en el Barcelona llevan varias semanas intentando llegar a un acuerdo con el cuadro turinés que parece que ha puesto la operación en stand-by. Alegri ha dejado claro que quiere volver a contar con el que fue su pupilo hace unos años, por lo que por su parte no habría problemas. No obstante, en el club hay quien piensa que recuperar al medio centro no es la mejor idea a estas alturas. Su sueldo es de 12 millones de euros brutos, unos 6 netos y lleva una temporada casi sin jugar. Por ello la entidad habría frenado su llegada, aunque ni mucho menos se habría descartado. Según apuntan desde Mundo Deportivo, los dudosos no son mayoría en la directiva bianconera, por lo que podría ser cuestión de tiempo que los italianos vuelvan a la carga. Mientras tanto, el futbolista está en Alemania concentrado con el Barça en el stage de pretemporada, que como decimos, iniciaron este miércoles. Por tanto, chicos, así está la situación en el posible fichaje de Pjanic por el Juventus en stand-by. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!